El excarcelado político e integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüense, Kevin Solís, alega que los excarcelados políticos buscan acciones para promover la unificación y así poder lograr una Nicaragua donde haya democracia. Nosotros hemos estado haciendo un llamado múltiple a la unidad, hemos hecho proyectos de unidad, hemos hecho talleres de unidad, de liderazgo, cosas así, talleres incluso de capacitaciones psicológicas para muchos que estamos mal y cosas así y hemos tratado de reunirnos con todos los tipos de organizaciones para tratar de hacer una unidad total para la libertad de los presos políticos porque unidos es que podemos vencer, unidos somos un volcán. Solís asimismo expresó que esperan que el informe de la comisión de la OEA sea contundente. Esperamos que las comisiones internacionales sean directos con los castigos a ciertos crímenes de lesa humanidad que ha cometido el gobierno y todos los que conforman el gobierno, que han sido cómplices, que sean un poquito más estrictos y ya no darle más cuerda al asunto. ¿Cree vos que urge que la alianza retome las negociaciones con el gobierno por la liberación de los presos políticos? Creo que en su momento tendrá que reunirse, la alianza ha hecho un buen trabajo hasta hoy en día personalmente creo y en su momento el gobierno tiene que acceder, lo que tenemos que tener claro es que la alianza está pidiendo negociación porque somos cívicos y queremos arreglarlos por medio de diálogos, pero el gobierno no se presta, no quiere trabajar con nosotros, no quiere llegar a un diálogo porque le huye el diálogo ya que él lo ha ocupado como estrategia de tiempo para tratar de dividirnos, para darse más espacio, más aire. El gobierno no tiene ninguna fe y no tiene palabra alguna para tratar de arreglar las cosas. Noticias 12, Teresa Reyes.